¿Qué te arreglas las uñas? ¿Y a ti te recomendó la señora Peña? Con razón su marido está enfermo del estómago. ¡Longina! Sigue batiendo. ¿Cuántas veces le he dicho que no le ponga apio a la sopa? A ver. Esto ya está. Ándale, póngale pimienta. ¿Pimienta para esta sopa? Nunca lo había visto. Pues ya lo está viendo. ¡Ay! ¡Ay, nomás esto me faltaba y con lo tarde que es! ¡No llores! ¡Demóneme, no me deje! ¡Ya todo tiene uno que hacerlo en esa casa! ¡Dios mío! Menos mal que no sea el señor Fernando. ¡No llora para qué! ¿Qué? ¿Te asustó? Sí. ¿Qué? ¿Tengo cara de bruja? Sí. ¿Eh? No. Bueno, ahora no llores. No es para tanto. Ven acá. Mira nada más qué vestido traes. ¿Qué tú no tienes otro? No. Pues cuando terminemos la cena, subes para que te dé uno de la señorita Beba. Ahora ayúdame.